Y miraba y hacia el infinito brillaba una estrella Y pensé solo por un momento el poder tenerla y amor Y sentirme el hombre más feliz si estuvieras tan cerca de mí Y logré tu presencia en forma de mujer Lo más bello que nunca soñé aquel día y al amanecer Y es la dueña de todas mis madrugadas, la princesa del castillo de mi alma Y ese brillo que ella tiene en su mirada, esa es mi alma Y es la dueña de todas mis madrugadas, la princesa del castillo de mi alma Y ese brillo que ella tiene en su mirada, esa es mi alma Y esa es mi alma Y esa es mi alma Y esa cara que tiene mi niña, con esa mirada Y ese pelo, esa leve sonrisa, pintada en su cara Y amor, es la fuerza que empuja mi vida Y ella es luz que alumbra mis salidas Y ella es, es la esencia de todo mi ser Lo más bello que nunca soñé aquel día y al amanecer Y es la dueña de todas mis madrugadas, la princesa del castillo de mi alma Y ese brillo que ella tiene en su mirada, esa es mi alma Y 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 es la dueña de todas mis madrugadas, la princesa del castillo de mi alma Y ese brillo que ella tiene en su mirada, esa es mi alma Y esa es mi alma Y esa es mi alma Y esa es mi alma